A pesar de que el gran éxito turístico de Cancún representó un alto costo para el medio ambiente, todavía es tiempo de poner soluciones para tratar de detener un poco los efectos que el cambio climático traerán en todo el mundo, afirmó Rosalena Mastranzo Pérez, presidenta de Alerta Cambio Climático AC. Tenemos que buscar las formas de mitigación para enfrentar el cambio climático que genera y la industria turística que anteriormente se decía que es una industria sin chimeneas, pues nos ha resultado con otros problemas como el ambiental y que en realidad es un problema bastante grave. La entrevistada comentó que desde la Cámara de Diputados ya se analiza la posibilidad de que a partir de la educación primaria se incluyan temas ambientales en los libros de texto gratuito. Hay una iniciativa de ley de reforma al artículo tercero que es sobre la educación en donde ya se va a incluir la educación ambiental que forme parte ya de la formación básica de estudios y también se va a incluir la información sobre el cambio climático. Comentó que desde cada domicilio la población puede tomar medidas para contribuir a mejorar el medio ambiente apagando focos, desconectando aparatos eléctricos que no estén en uso, reciclando papel, entre otras cosas. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias. 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 Gracias.